Por eso, a ver, nosotros reivindicamos esto, reivindicamos el hecho de que siempre hemos apelado al diálogo en los momentos más difíciles, que lo seguimos haciendo ahora, que lo vamos a seguir haciendo, y que cuando en definitiva aparecen aquellos que quieren apuntar con el dedo, en realidad lo que nosotros tenemos es mucho trabajo, nos ocupamos de las cosas y tenemos poco tiempo en contestar a aquellos que en definitiva, como le dije, no solo pierden la memoria, sino que van perdiendo la dignidad. Gracias, Presidente. Senador Pichetto, muchas gracias. Presidente, en realidad como este debate es casi en tiempo real, me parece que es importante que la Cámara conozca una noticia que se ha publicado recientemente con las expresiones del gobernador de la provincia del Chubut, que indudablemente afirma que no se entiende que es como tirar más leña al fuego la decisión de la empresa Panamérica de rescindir los contratos con las dos contratistas. Realmente, acá está la imagen incluso del gobernador, señala que al enterarme del anuncio de instrucción al Secretario de Trabajo para despejar cualquier duda respecto a la situación de los trabajadores, no solo no ayuda a la solución, sino que llamativamente es funcional a quienes estamos tratando de mantener abierto el conflicto, agregando una mayor cuota de incertidumbre y tensionando aún más la situación. Indudablemente que hay factores que están rondando, digamos, la idea que ha definido muy claramente el Senador Ginle. Factores poderosos y factores económicos. Ahora, yo quiero dejar en claro algo que expresa también la posición de mi bloque, por lo tanto nosotros vamos a votar el proyecto que hemos presentado con las firmas de nuestro bloque, de que es legítimo el reclamo de los trabajadores, es legítima la discusión paritaria, pero cuidado con avalar cualquier método en la Argentina. Porque estos muchachos han estado ya en una etapa casi bélica, digamos, han tomado incluso armas, han realizado hechos de violencia en el límite del atentado, se trata incluso de una usina importante proveedora de gas de toda la región patagónica. Entonces, con este tema de los derechos del trabajador, que son legítimos, cuando se plantean dentro de la discusión paritaria, dentro de una mesa de diálogo y de discusión con la patronal, donde lógicamente también están los mecanismos que establecen las soluciones, cuando no hay acuerdo, mediante laudos, para eso hay que tener también alguna representación o personería, tendrán que armar un gremio aparte, qué sé yo, buscar los caminos que son los caminos de la paz. Ahora, esto de habilitar cualquier mecanismo, cuidado, cuidado porque entramos en un camino peligroso, muy peligroso. Entonces, quiero llamar la atención a este tema porque nosotros no vamos a avalar ningún mecanismo que sea la violencia, por más que haya allí derechos legítimos de los trabajadores. Una intervención me pide el señor Fuentes. ¿Se lo otorga? Ahora, creo que todos sabíamos que recuperar la soberanía energética no era gratis, ¿no? Es decir, cerrando simplemente con un ejemplo, una planta llave en mano de Maquí, en un yacimiento de extracción de gas y transformación de energía eléctrica, del paquete el 70% de la ingeniería financiera, no alcanza el 20% de la ingeniería de proceso, el montaje y metalurgia no es el 15% y la obra civil, señor, es el 3%. Estos mismos tipos, ¿no es cierto?, que terciarizan el trabajo en el yacimiento, son los que cobraban por unidad de medida a 150 kilómetros de distancia la construcción de la subadministración del rincón de los sauces. Entonces, el vaciamiento de YPF, el esquilmarle, la obtención de renta de accesorbitantes, esa voracidad sin límite es lo que está generando esta situación también. Quería simplemente señalar la responsabilidad de los empresarios en esto, que parece que lo estamos solayando. Nada más, disculpen. Sí. Señor Sanz. Yo entiendo las cosas. Ahora, detrás de cada empresario que tiene una concesión está el Estado concedente. Entonces, yo no puedo terminar, o por lo menos nosotros no podemos terminar este debate yéndonos y con la noticia del senador Pichetto de que el gobernador de la provincia se asombra, se sorprende y hace declaraciones sobre lo que hace el empresario y lo que ahora escuchamos del senador Fuentes, toda esta que compartimos en el fondo, pero detrás de todo eso está el Estado, el Estado provincial que es el concedente y el Estado nacional que sobre el Estado provincial en materia de concesiones petroleras ha demostrado en los últimos tres meses que tiene una influencia bastante pronunciada. A punto tal que fue ese gobernador en esa provincia el que arrancó con la decisión del gobierno nacional de quitar las concesiones que luego terminaron con la ley de recuperación de YPF. Entonces, por lo menos concédanos al bloque radical al terminar la tarde en esta discusión de que hay responsabilidad de los empresarios, responsabilidad de los trabajadores, responsabilidad de la justicia, pero también hay una responsabilidad del Estado. Y el Estado hoy en la Argentina es en el orden nacional el Frente para la Victoria y en el orden provincial el Frente para la Victoria representado por el gobernador Buzzi. Porque si no estaríamos desequilibrando las cargas en este debate, Presidente. Presidente, para no convalidar lo que acaba de decir, este es un viejo debate que se zanjó en la Constitución del 94, donde las provincias recuperaron los recursos naturales, la responsabilidad sobre el manejo de esos recursos y las concesiones a las empresas petroleras. No traslademos para arriba lo que hay que resolver abajo también. Primero está la responsabilidad del gobierno provincial, que es el dueño del recurso. Eso lo dice la Constitución del 94. El dueño del recurso es el Estado provincial. Mendoza, Río Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz, son provincias petroleras. Así que bueno, Presidente, nosotros vamos a votar nuestro proyecto. Muy bien, hay tres proyectos, entonces creo que la metodología va a ser poner uno a uno a consideración, Senadora. Sí, sí. Vamos a repetir la lectura por Secretaría. Senadora. No perdemos nada haciendo una lectura de los tres proyectos. El primer proyecto, que es el 2118-12, dice, declara su enérgico repudio a los hechos de violencia, coacción e intimidación pública y sabotaje que lleva adelante la agrupación Dragones en el sur de la provincia de Chubut. Requiere por parte de los gobiernos nacional y provincial el abandono de su posición abstencionista en el restablecimiento del orden público, la libertad de trabajo y de circulación. exhorta a los gobiernos nacional y provincial a encargar las relaciones laborales y sindicales por el camino de la legalidad, descartando la concesión de ventajas en razón de posicionamientos meramente políticos. Lleva la firma del señor Senador Luis Lainyderoff y otros señores senadores de la Unión Cívica Radical. El segundo proyecto, que lleva el número 2131, también del año 2012, dice, declara primero su más enérgico repudio por los graves actos de violencia y vandalismo perpetrado por un grupo de personas autodenominado Los Dragones en el yacimiento Cerro Dragón, provincia de Chubut. Segundo, exhortar a la empresa concesionaria del yacimiento Cerro Dragón y sus contratistas y al grupo autodenominado Los Dragones a actuar con responsabilidad en orden a salvaguardar la fuente laboral y privilegiar el interés general por sobreintereses particulares. Tercero, instar al Poder Judicial a investigar los hechos con la mayor serenidad posible y determinar las responsabilidades por los actos ilícitos cometidos. Lleva la firma del señor Senador Miguel Ángel Pichetto y otros señores senadores del Frente para la Victoria. Y el tercer proyecto, que es el 2022 barra 12, dice, declara su profunda preocupación por el conflicto laboral originado en el yacimiento petrolífero Cerro Dragón de la provincia de Chubut y lleva la firma de la señora Senadora Graciela de Iperno. Senadora y repudia todo hecho de violencia. Le agregó un parrofo. Un parrofo, un parrofo, final. Repudiando todo hecho de violencia. Y repudiando todo hecho de violencia. Entonces, si les parece, vamos a hacer lo siguiente. Llamamos uno al del Frente para la Victoria, dos al del UCR, tres al de la zona de Iperna y los ponemos a votar. El orden... ¿Usted tiene...? Es lo mismo. Yo digo uno, dos y tres para que tenga... Como no tenemos dictamen, como no hay dictamen, por analogía, votemos primero el de la mayoría y después veamos qué pasa con el resto. Por analogía... A eso apunta la propuesta, por eso lo pongo como propuesta. Pero lo llamamos uno, dos y tres, así ya... Muy bien. Uno es el Frente para la Victoria, dos es el del UCR, tres es el de la senadora de Iperna. Entonces, ponemos a votación el proyecto uno. ¿Lo vamos a votar mecánicamente, les parece? Muy bien. A mano alzada, entonces, va. Bueno, a simple vista resulta afirmativo para el bloque... Para el proyecto de declaración del Frente para la Victoria. No, lo que podemos hacer es, ponemos igual el voto... Lo ponemos en... Los votos negativos del resto de los bloques, lo cual está registrado inclusive en los videos de la sesión. Senador Bichetto. Ahí habíamos acordado con el bloque de la Unión Cívica Radical, le quiero transmitir también... Había una discusión que estaba planteada sobre el tema de los recursos provinciales que iban a plantear sobre tablas. Lo vamos a pasar para la semana que viene. Y nos quedaba un solo tema que si hay voluntad política la tratamos, que es el tema de modificar la Comisión de Economías Regionales. Y darle también de nombre, incorporar el nombre de Economía Social. Si estamos de acuerdo, lo habíamos expuesto en el plan del orden del día, la orden... Si lo ponemos a votar, digamos, lo votamos rápidamente y pasamos para la semana que viene. Me parece que dado que este es el año de las cooperativas... Necesita el número de 48 votos porque es un cambio de reglamento también. Creo que había acuerdo. Perdón, es un proyecto que lleva a la firma de la senadora Ferner, senador Linares, senadora Ruiz Díaz, senadora Igonet, senador Rachet, senadora Escudero y senador Basualdo. Pero, presidente, a ver, ¿están de acuerdo en tratarlo o lo pasamos para la semana que viene? La semana que viene, presidente, porque en realidad esto implica una modificación reglamentaria y lo queremos tratar con dictamen. Estamos de acuerdo, pero que se trate con dictamen porque es una modificación reglamentaria. Bueno, entonces, en martes. Bueno, muy bien. Entonces, no habiendo más temas que tratar, que algo en el caso. Lo guardamos todos.